¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la puerta donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Bando no 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 Clave nueva Sí, sí, sí Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que no Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia